Doctora Marta Lamarca, ginecóloga y especialista en endometriosis. Vamos a hablar de esta enfermedad, la endometriosis, que continúa hoy en día siendo muy desconocida. La verdad que desconocida. En principio, las pacientes que la padecen, no te creas, ellas la conocen muy bien, porque acuden a los medios, se informan muchísimo en internet, en guías, miran bastante, se asocian bastante y se apoyan mucho entre ellas. Sin embargo, la población general, la gente de avié de la calle, no la conoce tanto. Y es verdad que tendríamos que conocerla un poquito más, porque esas pacientes necesitan apoyo y porque esa enfermedad repercute a muchos niveles. Vamos a intentar, para el resto, para los que no la conocemos, explicar exactamente en qué consiste la endometriosis. Vale, imagínate que tú mes a mes tienes dentro del útero una capa que sangra y que se descama con la regla. Pues este tipo de tejido nos lo encontramos en otras áreas de la pelvis y también mes a mes se descama y sangra. Entonces, igual que la regla nos duele, pues esto también les produce dolor. Igual que también nos inflamamos con la regla, también puede producir inflamación. Entonces, genera una serie de quistes y de implantes que produce esto, dolor, inflamación, ese tipo de patología. Además de dolor, ¿qué otros síntomas pueden tener estas mujeres? El básico es el dolor, por supuesto, pero también son pacientes que pueden presentar infertilidad. Es una de las causas que les motiva a venir a la consulta. Claro, me imagino que un dolor crónico que te afecta mes a mes tiene unas implicaciones para el resto de tu vida, laboral, familiar, en cuanto a la pareja. ¿Cómo gestionan todo esto? Bueno, la gestión no es fácil porque tú ten en cuenta que no es lo mismo una enfermedad, entre comillas, socialmente aceptada como grave, que sí que si te genera una serie de incapacidades o de limitaciones, la gente lo va a entender. Sin embargo, este tipo de molestias que ellas tienen, un dolor menstrual, hay gente que no comprende que pueda evitar tener que ir a trabajar. Dices, ¿cómo puede ser que mi jefe entienda que yo no voy a aparecer en el trabajo porque me duele la regla? Y sin embargo, es así. Puede producir incluso incapacidades relativamente largas y mucha limitación en todos sus aspectos. En la esfera familiar también, no pueden cumplir tanto con las supuestas obligaciones familiares. Y luego también, en el ámbito laboral, yo creo que es un poco lo más importante, lo que menos se comprende. Porque se puede llegar incluso a banalizar por tus jefes como por tus compañeros. A pensar que esta chica es una floja, por así decirlo. Sí, claro. Ten en cuenta que si alguien te dice, bueno, me duele la regla hoy, no voy a venir a trabajar. Verdaderamente esto se lleva muy mal. Dicen, bueno, tómate algo, con esto se te va a pasar. Y sin embargo, no es tan fácil tratar este tipo de dolores. Cuando esas mujeres acuden a la consulta y definitivamente le ponéis nombre, no es solo un dolor de regla. A ti lo que te está pasando es una enfermedad más seria. Tiene este nombre, tiene estos síntomas y tiene estos tratamientos, que ahora hablaremos de ello. Imagino que sentirán también mucho alivio, ¿no? Sí, sí. Son pacientes que cuando les das un diagnóstico es una liberación. Ten en cuenta que, claro, no es lo mismo decir, me duele la regla, no puedo ir a trabajar. Piensan que, efectivamente, soy un poco floja o que estoy haciendo una especie de simulación para evitar venir al trabajo. Son pacientes que, bueno, tú les dices, no, tienes una enfermedad, tiene este nombre y tiene estas implicaciones. Lo que te pasa es por esto. Por lo tanto, a partir de ahí podemos empezar a trabajar con ellas. Es por esto y tiene este tipo de tratamientos. Y vamos a intentar que te encuentres mejor y puedas, un poco, volver a ser, entre comillas, la de antes. Tiene tratamiento, por tanto. Tiene tratamiento. Así como es cierto que tenemos cada vez más armas para muchas enfermedades, la endometriosis hasta ahora, pues bueno, disponemos de unas armas más limitadas, pero sí que podemos paliar los síntomas que las pacientes padecen y cuando el tratamiento, entre comillas, más médico se nos queda corto, podemos un poco ya ir a tratamientos más de tipo quirúrgico. Hemos hablado del ámbito laboral. ¿Qué pasa con el ámbito personal? Mencionabas la infertilidad. Es uno de los efectos graves que tiene esta enfermedad. Sí, ten en cuenta que, mira, la endometriosis puede afectar hasta un 15% de la población, pero cuando ya nos centramos en la población que consulta por una infertilidad, hasta un 30% de pacientes la pueden padecer. Entonces, pues es un número muy importante y no desdeñable. ¿Qué sucede? Son pacientes que ya no solamente por los implantes pueden tener dificultades físicas para conseguir un embarazo espontáneo, sin tratamiento, sino que también esos óvulos que ellas tienen, tienen peor calidad. Entonces, pues bueno, ya no solamente es podré ser madre, sino además podré ser madre con mis óvulos. Es una cosa que, pues bueno, muy estresante para ellas. Genera mucha preocupación, muchas dudas. ¿Es aconsejable que reciban apoyo psicológico? Fundamental. En todos los ámbitos, ya no solamente que la familia comprenda lo que les pasa, que sus jefes o sus compañeros de trabajo comprendan que alcance tiene la enfermedad, sino también ellas mismas. Muchos tratamientos que están llevando hacen que también estén psicológicamente más planitas, con un cierto tinte depresivo, aparte del propio dolor que también, por supuesto, condiciona que lo lleven peor. El apoyo psicológico es muy importante y los profesionales les tenemos que ayudar y les tenemos que orientar y decirles que no es una cosa para nada. No sé cómo decirte, cuando alguien tiene que recurrir a algún tratamiento de tipo psicológico, parece que esté un poco estigmatizado. Pues para nada en absoluto, es una cosa a la cual tienen que recurrir y es muy importante que estén bien en este aspecto. ¿Y tiene fin la endometrisis? Sí, claro que sí, la endometrisis tiene fin. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy larga, que les va a acompañar prácticamente un periodo importante de su vida, desde que tenemos la regla hasta que llegamos a la menopausia por el estímulo hormonal que tenemos en esa época. Llegada la menopausia, la gran mayoría de las pacientes encuentran un alivio importante y acaban dejando de padecer. Pues muy importante, si hablamos de endometriosis, concienciación, información, que no solo las pacientes, sino también la sociedad sepamos de qué estamos hablando y acudir a profesionales como en este caso. Eres tu doctora Marta Lamarca, ginecóloga y especialista en endometriosis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.